Dios bendiga a su pueblo y traiga paz y bendición sobre cada uno de sus hijos. Bien, quiero introducirle un tema de la palabra muy interesante, que a muchos motiva su estudio. Hay algunos que tienen cierta confusión con este tema, y quizás por un problema de términos. Y hoy queremos darnos la tarea de ponerlo sobre la mesa para traer claridad sobre este asunto y poder entender la diferencia que hay entre prueba y tentación. Es un tema interesante. Muchos aseguran que están siendo probados. Otros aseguran que están pasando por momentos de tentación, pero muchas veces estos dos términos se confunden. Hay una ligera línea entre ellos dos, que es la que queremos aclarar el día de hoy a través de este video. Así que Dios le bendiga, le saludamos, tengamos una palabra de oración para comenzar a compartir este tema. Amante y soberano Dios, te damos gracias. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos que nos hables a través de ella y que podamos traer claridad a nuestra mente para entender, Señor, la naturaleza de las pruebas y también la naturaleza de las tentaciones. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? Señor, ¿y qué, Dios mío, pretendes a través de las pruebas, Señor? ¿Y cómo lidiamos nosotros? ¿Cómo lidiaremos con las tentaciones? Ayúdanos a entender tu palabra. Danos claridad a nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, decíamos que queríamos hablar acerca de tentación y prueba o prueba y tentación, hacer un contrato entre estos dos. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el propósito de cada uno de ellas dos. Amén. Vamos a estar viajando por la palabra, leyendo algunos textos, que es lo que al final nos va a traer claridad de este asunto. Pero lo primero que tenemos que decir es que las pruebas tienen un propósito o el propósito de fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Amén. Vamos a ir dejando eso bien claro y por establecido. Las pruebas tienen el propósito de establecer o fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Algo que quiero dejarte claro, que podría decirlo al final, pero quiero dejártelo claro desde el comienzo de este video es que detrás de ninguna prueba, ya con esto sé que lo vas a identificar rápidamente, detrás de ninguna prueba hay algo inmoral. Amén. Una prueba no significa que vas a atravesar una situación de inmoralidad a través de una prueba. Amén. Porque las pruebas cuando vienen, pues vienen de parte de Dios. Son pruebas para evaluarnos, para hacer crecer nuestra fe, para moldear nuestro carácter, pero no tienen nada que ver con la parte inmoral. Sin embargo, las tentaciones detrás de toda tentación hay algo inmoral. Amén. Yo creo que esa es una definición clara. Pudiéramos terminar el video ya, pero quiero darte algunos puntos bíblicos, algunos textos bíblicos también para que puedas a través de ellos, pues ganar claridad acerca de lo que te estamos diciendo. Mira en Santiago capítulo 1 del versículo 2 y 3 dice hermanos míos, tener por sumo gozo. Mira esto tener por sumo gozo. Me llama la atención porque dice bueno, continúa diciendo el texto cuando hay en diversas pruebas. ¿Quién siente gozo cuando está pasando por diversas pruebas? Sin embargo, ahí está diciendo Santiago. Mira hermanos, tener por sumo gozo cuando ayeres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y yo no sé si tú recuerdas ahora cuando mencionó la palabra paciencia, que cuando se habla en Galatas capítulo 5 del fruto del espíritu, allí se menciona la paciencia. Es decir que la prueba me está llevando a mí a desarrollar frutos espirituales. La prueba no me va a impulsar a cometer pecado, sino que la prueba me impulsa a desarrollar frutos espirituales. Amén. Así que tome esto ya como el primer, la primera base para que usted pueda entender lo que le decía al principio, que detrás de ninguna prueba hay algo inmoral. No, la prueba no te va a conducir a la inmoralidad. La prueba te va a llevar a desarrollar o debe llevarte a desarrollar. Te digo debe llevarte porque tú escoges cuál camino tomar. Si decides atravesar a la prueba con firmeza y con fe, pues sencillamente la vas a atravesar, la vas a vencer y te va a llevar a cultivar frutos espirituales. Pero si tú atraviesas la prueba y en medio de la prueba agarras el atajo, la salida fácil, entonces te lleva en medio de la prueba, saliste por la puerta de la tentación y te fuiste a cometer la inmoralidad y el pecado. Amén. Por tanto, por eso es que en la palabra el apóstol Santiago está diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hayas en diversas pruebas sumo gozo. Amén. Porque estamos exhibiendo también parte de la imagen de Cristo, como Cristo pasó por este mundo y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero también fue probado. Él fue probado, él fue llevado al desierto, fue probado. Amén. Atravesó un montón de circunstancias. Ahí vamos a ver. Dice también que las tentaciones buscan inducirnos al pecado y alejarnos de Dios. Amén. Entonces, por tanto y demás, si hacemos un contraste, las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe y nuestro carácter, pero las tentaciones buscan inducirnos al pecado y alejarnos de Dios. Lo que hace la prueba es separarnos de Dios, no acercarnos a Dios, separarnos de Dios. Amén. Así que el origen de las pruebas viene provienen de Dios y son para nuestro bien. Las pruebas no son malas. No es que nosotros digamos Señor, pruébame. No, pero de hecho él nos prueba. Amén. Dice, dice la palabra del Señor en Santiago 1 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Dios permite la tentación y de esa manera estamos siendo probados. Amén. No es que Dios envía la tentación. La tentación viene del mal, viene del padre de mentira, viene del engañador, viene del abadón, del destructor, viene de allí la tentación y la prueba de Dios está en permitir que entonces llegue a nosotros esa esa tentación. Pero es una prueba que Dios nos está poniendo y queda de nosotros. Entonces, si decidimos resistir la prueba, cultivar la paciencia y frutos espirituales. Amén. O si nosotros cedemos a la tentación y nos vamos detrás del mal. Amén. Por el por tanto, las pruebas, como decía, vienen de Dios y la tentación. Dice la escritura que la tentación provienen de Satanás o de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es de allí donde vienen. Amén. Vienen de Satanás o de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo no sé si usted está entendiendo eso, pero lo que la escritura está diciendo es que fue llevado por el espíritu. Al desierto para ser tentado por el diablo. Dios lo llevó, lo pone en una situación de prueba para que sea tentado por el diablo. Amén. Toda persona que quiere superarse tiene que pasar la prueba. Amén. Usted está en una escuela y el profesor le va a poner una prueba. Yo recuerdo una anécdota de de un señor anciano mayor. Estaba en un home. Era cuidado allí en el home y él visitaba. La iglesia el día domingo y un día me dice pastor, yo estoy siendo probado por Dios. Sí, porque dice porque yo paso por allí, por un lugar. Yo tengo hambre y paso por un lugar donde hay bananas. Y cuando yo veo las bananas, me siento, pero estoy siendo probado ahí por Dios para yo tomar la banana. Yo le decía no, no, tú estás siendo tentado por el diablo. La prueba es el hambre que estás teniendo. Amén. Es la penuria que estás pasando. Es la dificultad que estás pasando, pero la tentación es que el diablo te está poniendo que en vez de pedirlo, en vez de decirle por favor, deme una banana o cuánto vale. Yo la compro en vez de buscar la manera de obtenerla. Honestamente, el diablo te está poniendo que te robes la banana, te está conduciendo al mismo resultado por un camino de inmoralidad. Amén. Así que que tú estés en una posición de prueba no tiene nada que ver con que tú termines terminando en una condición de tentación. Amén. Eso depende o del diablo o de nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo de ser seducidos, atraídos a hacer el mal. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, las pruebas nos llevan a una mayor madurez espiritual. Nosotros crecemos espiritualmente cuando atravesamos la prueba. Estamos hablando de esta situación y nos damos cuenta que nosotros crecemos espiritualmente cuando nosotros atravesamos la prueba. Dice Romano capítulo 5, verso 3 y yo solo y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vuelve a hablar de la paciencia como un fruto. Vuelve a hablar de la en medio de la tribulación. Tú estás recibiendo paciencia. Las tentaciones, si se ceden a ellas, resultan en pecado y resultan en separación de Dios. Así que, por tanto, la posición es estar firme y no separarse. La posición es decir voy a soportar la prueba, pero me voy a quedar cerca de Dios. Yo sé que Dios me va a ayudar a soportar la prueba y voy a poder salir de la tentación. Santiago 1 15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado, da luz la muerte, la concupiscencia, nuestro propio deseo, nuestra propia naturaleza carnal nos lleva entonces y nos induce a cometer el pecado. y dice que después que este pecado ya ha sido concebido, ha sido concebido, consumado, entonces da luz la muerte porque la causa del pecado es muerte. Amén. Entonces venimos, aunque estemos vivos todavía sobre esta tierra, pero venimos a tener una condición espiritual de muerte, muerte espiritual. Amén. En separación de Dios porque el pecado sigue causando separación entre Dios y el hombre. Amén. La Biblia lo dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Si persistimos en el pecado, entonces nos separamos de Dios, nos alejamos de Dios, estamos distantes de Dios. Y la única manera que podemos acercarnos es abandonando el pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y acercándonos a Dios. Amén. Ahora la Biblia habla también de una palabra y es resistencia. Es fuerte la tentación y la prueba es dura. Es fuerte la tentación y la prueba es muy dura. Pero hay una palabra clave en todo esto, se llama resistencia. Dios nos da la fuerza para soportar la prueba y eso es una buena noticia. Amén. No, yo no puedo con esta prueba. Es muy difícil. Por eso salgo por la puerta de la tentación. No, Dios te da la fuerza para soportar esa prueba. Amén. El texto de Primero de Corinto, capítulo 10, 3, se lo dice, dice no os ha sobrevenido tentación que no sea humana. No, no. La gente dice no, no lo que el problema mío es lo más grande. La prueba que estoy pasando es la más difícil. Nadie ha pasado por esto. No te ha sobrevenido algo que no sea humano. Ok. Puedes con eso. Es la buena noticia. En medio de lo malo. Amén. Puedes con eso. Amén. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir. La tentación tiene un límite. Perdón, la prueba tiene un límite. La penuria que estás pasando, la dificultad que está pasando tiene un límite. Amén. Tiene una fecha de vencimiento. Dios te la va a permitir y va a estar ahí hasta un momento. Amén. Está esperando ver tu fidelidad, ver tu permanencia, ver tu resistencia. Y cuando tú resistes, tú sabes lo que dice la palabra. Ahora te voy a leer el verso. Vamos a terminar con primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice donde dice dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente, dará también juntamente con la tentación la salida. para que podáis soportar si la viene la salida, soportar la prueba, sabe? Junto con la tentación viene la salida, soporta la prueba. Mira, te lo dice en el texto, en el texto de Santiago, capítulo 4, verso 7, dice someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sométete a Dios. Él te está diciendo yo, yo estás en medio de una prueba. Está la tentación allí como como una carnada tratando de seducirte para que salgas de la prueba que yo permití que tuvieras, que yo te puse para ver tu fidelidad, para formar tu carácter, para fortalecer tu fe, para hacerte madurar, para ayudarte a crecer. Y en medio de todo eso aparece el diablo con una puerta de escape, una puerta de salida. Y tú dices por aquí es más fácil. Esta puerta me conduce más rápido a la salida del camino. Pero Dios te está diciendo esa no es la solución. Yo tengo la salida. Yo tengo la verdadera salida donde tú vas a salir exitoso, donde no te vas a lamentar de nada, donde vas a estar feliz al final del camino. Amén. Y donde no vas a tener ninguna ninguna amargura al final de haber hecho lo que lo que no debías hacer y haber defraudado a Dios en un momento de tu vida en que estabas pasando por una. Prueba que Dios mismo te había puesto. Entonces la escritura dice, sométete a Dios, sométete, sometimiento. Señor, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer lo que tú digas. No voy a hacer mi deseo ni la voluntad del diablo. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué es lo correcto? Alúmbrame a través de tu palabra, a través de los pastores, a través de los profetas, a través de la gente que tú levantas en este tiempo. Alúmbrame, enséñame el camino y dime cómo lo tengo que hacer para no errar. No me quiero equivocar. Lo quiero hacer bien. Quiero agradarte a ti en todo. Señor, aquí estoy. Sé que es duro, pero aquí estoy. No me voy a mover de mi posición. Amén. Y entonces cuando tú te sometes a Dios y a su voluntad y a su palabra, dice que para hacer eso tienes que resistir al diablo, porque este engañador y mentiroso que es el diablo, tiene todas las estrategias y todas las herramientas para hacerte caer. Así que te está diciendo resiste al diablo y como consecuencia, dice este versículo en Santiago capítulo 4, verso 7. Él huirá de vosotros. Él sabe que se tiene que ir. Él sabe que no soporta a un cristiano sometido a Dios que le resiste y dice aquí no puedo. Así que me voy y lo dejo tranquilo. No puedo hacer nada con él. Amén. Así que, amados hermanos, hay solución. La palabra se llama resistencia. Amén. Resiste. Resiste. Dios te da la salida. Ya Dios tiene la salida preparada antes de introducirte en la prueba. Ya la salida está preparada. Ya todo está listo. Tienes que saber eso. Ya todo está listo. Amén. Solo él está esperando ver como tú resistes. Te va a quitar el tentador y la puerta delante de ti se va a abrir para que puedas atravesar el camino de la bendición hacia la salida de la prueba. Número 5. Intención divina. Las pruebas son usadas por Dios para probar nuestra fe. Hay una intención detrás de esto. No es casual. No te pasó por casualidad. Hay un propósito detrás de esto. En Deuteronomio capítulo 13, verso 3, la segunda parte del versículo dice porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Él lo está diciendo. Yo te estoy probando. Quiero ver. Quiero ver. ¿A quién no le gusta una muestra de amor? ¿Quién es la persona que no le gusta que le demuestren el amor? Que le demuestren que lo aman, que le demuestren que lo respetan, que le demuestren que lo cuide. Toda persona le gusta eso. Dios está esperando una muestra de nuestra fidelidad y de nuestro amor. Es agradable eso. Las personas disfrutan cuando ven una muestra de amor. Amén. La muestra de amor más grande de todos los tiempos la dio el mismo Dios por nosotros cuando Él se entregó a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió allí en la cruz del Calvario por nosotros. No hay otro amor como ese. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera, a tal magnitud, de tal tamaño. Dice amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese texto que todos no lo sabemos. Amén. Y yo siempre digo el que ama, da. Amén. ¿Qué estás dando tú por amor? La firmeza, la fidelidad ante la prueba. Dios te está demandando eso. Dios te está diciendo, ok, quiero verte fiel. Quiero ver que perseveres. Quiero ver que no te vayas por la salida fácil, por el camino de la tentación. Y quiero verte firme en los caminos de el Señor. Amén. La tentación, pues Dios no tiene nada, no tienta a nadie al mal. Como ya sabes, te he dicho que detrás de toda tentación hay algo inmoral y nuestro Dios no es inmoral. Así que Dios no te conduce hacia el mal. Eso no es trabajo de Dios. En Santiago 1.13 dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Hay gente que dice Dios me envió esta tentación. Dios no, Dios no te envía tentaciones. Dios te envía una prueba para ver tu fidelidad, para moldear tu carácter, para que madures en la fe, para ayudarte a crecer. Y en medio de la prueba que Dios te está enviando, el diablo introduce una tentación, una salida fácil para que tú vayas por ahí. Amén. ¿Cuál es la respuesta? Las pruebas requieren paciencia y perseverancia. ¿Qué espera Dios de ti y de mí cuando estamos atravesando una prueba? Paciencia y perseverancia. Es todo lo que está esperando. Paciencia y perseverancia. Amén. Dice Santiago 1.4 más tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia, su obra completa. Amén. Está muy ligada a la paciencia, a la prueba, lo cual te dice que en la prueba vamos a permanecer un laxo de tiempo. No va a ser para siempre. Ya tiene, tiene fecha de vencimiento desde el primer día que comienza. Ya Dios le preparó la fecha y la salida y toda la victoria que te va a dar. Ya Dios la preparó de antemano. Amén. Pero está diciendo que para que la obra sea completa. Amén. Tiene que cultivar esa paciencia, atravesar la prueba para que llegues a ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Así que en medio de la prueba te perfeccionas, perfeccionas tu fe, perfeccionas tu andar en el Señor, perfeccionas tu caminar con Dios. Amén. Creces espiritualmente en pocas palabras. Amén. Las tentaciones requieren resistencia y rechazo. Amén. Muchas ofertas van a venir. Van a venir ofertas de todo tipo, de todos los colores a tu vida. Van a venir ofertas y te toca a ti, amado hermano, te toca a ti, amada hermana que me estás escuchando. Resistir y rechazar. Resistir y rechazar. Amén. Sí, está muy bien, está muy bonito, se ve de lo mejor, pero yo lo resisto y lo rechazo porque tengo a alguien que tengo que agradar, que serle fiel. Amén. Estoy perseverando en la fe y no me voy a rendir. En Lucas capítulo 22, verso 46, dice la palabra y les dijo. ¿Por qué dormís? Tú sabes cuando estaban ellos allí y le dijo levantados y orar para que no entréis en tentación. Estaba a punto Jesús de entregar su vida en sacrificio. Y los discípulos durmiendo. Y él está diciendo, velen conmigo aunque sea una hora. Ellos no podían velar. La tentación los vencía. No podía. Amado hermano, nosotros vivimos en un contexto de bastante demanda. De muchas demandas. Demanda en lo físico, demanda en lo económico. Amén. Y el Señor muchas veces nos está diciendo, ven conmigo, ven a tener una relación conmigo. Y nosotros, no es que no puedo, es que si lo venimos al contexto. Es que tengo que dormir, aunque no sea literalmente. Es que tengo que trabajar. Es que tengo que dedicar tiempo a esto, que es más importante que aquello. Amén. Hay un orden de prioridades en la vida. Amén. Y a nosotros nos enseñaron que por encima de todo. Amén. Y hemos aprendido durante todos nuestros años sirviendo al Señor. Está Dios. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, no hay familia, no hay ministerio, no hay trabajo, no hay progreso, no hay éxito. Amén. Porque todo depende del ser supremo. Amén. Todo depende de que Dios quiera hacer la obra completa y perfecta. Amén. En tu vida. Amén. Gloria al Señor. Así que número siete, la fortaleza en Dios. Amén. En las pruebas, Dios nos da fortaleza y consuelo. Te fortalece y te da consuelo. No, no, no es que tú estás solo en la prueba. No es que él te dejó en medio de la prueba y te soltó a ver cómo, cómo te vas. No, no, no. En medio de la prueba, él está fortaleciéndote. Nunca te deja. En medio de la prueba, nunca te deja, nunca te abandona. Ahí él está contigo. Ahí él está agarrado, agarrándote la mano y tú agarrado de él. Y dice, Señor, ayúdame a soportar la prueba. Amén. No es que te deja solo. En segunda de crónica, capítulo 15, versículo 2, dice, pero el Señor está con vosotros mientras vosotros estéis con él. ¿Estás entendiendo eso? La gente dice, Dios me abandonó. No, Dios no te abandona. Dios no te abandona. Amén. Somos nosotros los que decidimos cuál compañía tener. ¿Quién nos va a acompañar en nuestro proceso? En lo que estamos atravesando, somos nosotros los que decidimos quién es mi compañero. Alguien que me quiere levantar, me quiere edificar, alguien que me quiere fortalecer. Es mi compañero de lucha. Amén. O alguien que me quiere destruir, que me quiere matar y quiere robar todo lo que Dios me dio. Recuerda que él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Quién es mi compañero en este viaje? Viaje duro, un viaje difícil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Él prometió estar con nosotros, no dejarnos solos ni desamparados. Por tanto, nosotros no tenemos por qué tener miedo, amén, ni estar inseguro. Él ha prometido estar con nosotros y ser Dios en medio de nuestras dificultades. En las tentaciones Dios proporciona siempre una vía de escape. Cuando estás siendo tentado por el diablo, siempre nos está dando la señal. Puedes, puedes, puedes no seguir la luz de la tentación. Puedes no seguir lo que se ve ahí dentro. Amén. Puedes volverte más fuerte. Aquí está, aquí está. Y te está con los brazos abiertos constantemente diciendo, te ven, sale, no avances más, no sigas ese camino. Primero de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación. Se repite el texto, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará, no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también, que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él va a estar allí y siempre va a estar allí ayudándote. Hasta que tú decidas por él, amén. Hasta que tú decidas por él. Me viene a la memoria el joven, el hijo pródigo, cuando se va y está comiendo las algarrobas de los animales. Y ahí está perdido y se me levantaré e iré a mi padre. Los jornaleros de mi padre viven mejor que yo y se va hacia la casa de su padre. Él dijo, lo voy a decir a mi padre que me tenga como uno de sus jornaleros. Ya yo no merezco ser hijo, ya yo lo heredé, ya yo recogí todo lo que era mío y me fui. Así que solamente quiero vivir como uno de sus jornaleros, que viven como mejor que a donde el diablo me llevó. Porque a veces pensamos que el diablo te va a llevar a un lugar de prosperidad y de seguridad y en la misión del diablo es hurtar, matar y destruir. No es que tú seas próspero ni que te vaya muy bien. No, no, él te promete, amén, pero después te quita todo y te hace sufrir. Y así estaba el hijo pródigo. Cuando decide regresar a casa, el padre, cuando ve la actitud de regreso del hijo, se le lanza encima, le da un beso, pone anillo, pone capa y manda a hacer fiesta y dice tú eres mi hijo. No, yo quiero ser uno de tus jornaleros. Dicen no, la sola decisión que tomaste cuando dijiste yo quiero regresar a la casa de mi padre te constituye en hijo. Es para que entiendas que en medio de la tentación que el diablo te ha puesto, en medio de la tentación, Dios siempre está pendiente de que tú tengas un momento en que levantes la cabeza, en que recobres el juicio y en que diga yo debo regresar a la casa de mi padre. En cuanto hagas eso, los brazos del Señor estarán extendidos para ti y él te va a recibir con un beso y un abrazo. Ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que predicamos, el Dios de misericordia, el Dios que no te abandona. Amén. Ni en la prueba, ni en la tentación te abandona a Dios. Está esperando que tú recapacites la historia del Antiguo Testamento del rey Nabucodonosor que por envanecerse y estarse construyendo estatua y queriendo adoración para él, terminó como un animal sin juicio, comiendo en el campo. Y sin embargo, vemos después que cuando dice la Escritura levantó la cabeza al cielo. Ahí hay más que un gesto físico. Levantar la cabeza al cielo es cuando él volvió la mirada a Dios, cuando él levantó su cabeza al cielo, cuando él se dio cuenta que hay un creador, hacedor y sustentador de todas las cosas. Entonces él dijo, mira, tengo que volver otra vez a recobrar el juicio, a reconocer que es Dios y no soy yo. Yo puedo ser muy rey, muy poderoso, muy grande, pero hay uno que es más grande que yo y que si yo me viro en contra de él, amén, entonces termino como un animal en el campo comiendo hierba. Lamentablemente hay mucha gente así en estos tiempos. Gloria a Dios, que son débiles en la fe y caen de esa manera. Y no es que estamos señalando. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén, cualquiera puede ser vulnerable, pero lo importante es, amados hermanos, darnos cuenta de dónde nos estamos metiendo y recapacitar, que allí estará siempre la mano de Dios, los brazos de Dios abiertos para recibirnos nuevamente. Ahora, ¿qué efecto en la fe tiene esto? Las pruebas purifican y fortalecen nuestra fe, purifican y fortalecen. Ese es el efecto que tiene en la fe. Amén, purifique y fortalece nuestra fe. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué se está sometiendo a prueba cuando pasamos por la prueba? La fe sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para perfeccionar tu fe, para purificar tu fe. El oro es pasado por el fuego. Tú también vas a pasar por el fuego. Pero la buena noticia es que la palabra tiene una promesa que dice, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Allí está el Señor. Haciendo el milagro completo, perfecto, haciendo la obra gloriosa. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que conocemos. El Dios maravilloso. Las tentaciones, si se sucumben ellas, debilitan nuestra fe. Si tú eres seducido, atraído, atrapado, entonces la fe se debilita. Amén. En Mateo capítulo 26, verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Vela y ora. Vela y ora, vela y ora, vela y ora. Vela y ora para que no entréis entonces en la tentación. El espíritu quiere. Ahí están los lazos de amor del espíritu para sostentarte, para levantarte. Allí están. Amén. Pero la carne es débil. El camino fácil es débil. Por eso es que hay muchos que van por ese camino ancho, espacioso, que conduce a la perdición. Por ahí van muchos, pero el camino estrecho, angosto, el difícil. Ahí por ese, dice que son pocos los que por ahí andan. Así que, amados hermanos, hay un contraste bien fuerte, bien serio y muy diferente entre pruebas y tentación. Amén. Algo importante también que tenemos que valorar es la dependencia que hay que tener de Dios en medio de las pruebas. Las pruebas nos llevan a depender más de Dios. Te lleva hasta allí. Te lleva al ya no puedo más. No sé si entiendo. Hay un momento en la vida en que nosotros decimos ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no tengo cómo, ya me rindo, ya no puedo. Amén. Bueno, pues eso es lo que te lleva a la dependencia de Dios. Mientras que tú tienes tu fuerza, generalmente nosotros estamos luchando con nuestra fuerza, diciendo yo sí lo voy a lograr. Pero cuando ya llegas al no puedo más, ahí es cuando Dios entonces se glorifica y se manifiesta. Amén. En el Salmo 50, verso 15, dice invócame. Mira lo que te dice Dios. Qué lindo es Dios, hermano. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. Dios dice invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Aleluya. Qué lindo es Dios, amado hermano. Invócame, invócame en el día de la angustia. Cuando estés pasando por el momento de angustia, cuando estés pasando por el momento difícil, Dios te dice llámame. Llámame. Yo no sé si eso a ti te emociona, hermano. Sabes. Es algo impresionante. Dios te está diciendo en tu angustia, en tu dolor, en tu tristeza, en tu flaqueza, en tus agonías, en tus momentos duros. Él te está diciendo invócame, llámame. Llámame en ese día. Te está diciendo. Llámame en ese día. Te está diciendo. Y dice en ese día, cuando tú lo hagas, yo te libraré. Él te promete librarte. Dice y tú luego de eso, sabes lo único que te queda? Honrarme. Después de eso me vas a honrar. Después de eso me vas a dar la gloria. Después de eso vas a decir wow, impresionante. Lo que hace Dios es maravilloso. Eso es lo que va a pasar después que tú me invoques en el día de tu angustia. Vas a ver mi mano poderosa obrar. Amén. Vas a ver lo grande y poderoso que soy yo y me vas a glorificar en todo. Amén. Las tentaciones, sin embargo, nos alejan de Dios. Si no las resistimos. Si no las resistimos. Mira, no hay, no hay, no hay forma de cómo evitar la tentación. La Biblia dice cuando alguno es tentado, asegurando que todos vamos a ser tentados. Si todos vamos a ser tentados, no hay cómo evadir la tentación. Ahora lo que lo que lo que toca es resistir la tentación. Recuerda la palabra que te decía más arriba en el en el mensaje. Amén. Es resistir la tentación. Ahora dice, dice Santiago 1 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Cada cual es tentado de una manera diferente porque cada uno es tentado conforme a su naturaleza, a su pecaminosa, a su concupiscencia. Y por último, hermano, el crecimiento espiritual. Creces espiritualmente a través de las pruebas. Las pruebas producen crecimiento y madurez espiritual. Creces cada vez que salgas de una prueba. A nadie le gusta pasar por la prueba, pero cada vez que salgas de la prueba, evalúate tú mismo, mírate tú mismo y te vas a dar cuenta que creciste, aprendiste de la palabra, tuviste más tiempo de oración, leíste más, te congregaste más, buscaste compañeros de oración que te apoyaran y levantaran tus brazos. Amén. Creciste tremendamente en el plano espiritual a través de la prueba. Amén. Romano capítulo 8, verso 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que resisten la prueba. Esto no es a los tibios. A los que Dios vomita de la boca, esto no es. Pero los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Así que cuando la prueba viene, que al principio nos parece contraria y al principio no queremos lidiar con ella, finalmente nos dice, sabes que eso va a ser para bien y te va a traer crecimiento espiritual. Vas a crecer las tentaciones. Sin embargo, si no se vencen, resultan en derrota espiritual. Hay un cuando, cuando caes. Amén. Por eso era que Moisés decía que había escogido, escogido. Fíjense, Moisés había escogido. Es un asunto de elección. Moisés había escogido padecer con el pueblo de Dios, pasar la prueba con el pueblo de Dios, que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió. Aquí en el tema de la tentación. Está también la parte de las decisiones personales. Donde te metes, a dónde va, a dónde, a qué te estás exponiendo. Cuáles son mis relaciones. ¿En qué peligro me estoy dejando llevar? ¿Dónde estoy siendo seducido por mi propia concupiscencia? Por tanto, me estoy destruyendo. Por eso, si tú no vences la tentación, resulta entonces en derrota espiritual. Juan 10 10 dice, el ladrón no vino, sino para utar, matar y destruir. Yo he venido. Miren la diferencia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sabe la gente cuando pega y dice esto sí es vida. No, no, eso es muerte. Eso no es vida, eso es muerte. Eso conlleva la muerte. Eso trae como consecuencia la muerte. Amén. Así que, amados hermanos, hay una diferencia muy grande entre tentación y prueba o entre prueba y tentación. Siempre recuerda esto. Detrás de una prueba nunca hay nada inmoral. Dios te puede probar. De hecho, Dios nos prueba. Amén. Detrás de una tentación siempre hay algo inmoral y pecaminoso y no vienen de Dios. Las tentaciones provienen del mal, provienen del diablo, provienen del padre de mentiras. Así que, amados hermanos, esta palabra tómala el día de hoy. Amén. Atesórala en tu corazón y ahora entiendo lo que es la prueba, de dónde viene, cómo debo de proceder cuando estoy atravesando por prueba. Y ahora entiendo también que son las tentaciones, de dónde vienen, quién es el autor de ellas, quién es el diseñador de ellas. Solamente alguien con una cabeza maléfica, maléfica y lleno de maldad y con el ánimo de destruir, se le ocurriría enviar una tentación. Solamente alguien que quiera hacerle daño a otra persona, se le ocurriría enviar una tentación. Y nosotros sabemos quién es el enemigo de nuestras almas. Perdón. Sabemos quién es el enemigo de nuestras almas y sabemos lo que quiere es hurtar, matar y destruir. Amén. Así que oremos para que Dios nos libere de toda tentación y de toda mentira del diablo. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por los momentos duros y difíciles de la vida. Gracias Señor por las pruebas que vienen a nuestra vida. Suena insólito quizás decir gracias por esos momentos duros, pero sabemos que según tu palabra y lo que hemos estudiado en el día de hoy, Señor, esas pruebas producen paciencia, fortalecen nuestra fe, purifican nuestra fe, nos ayudan a crecer y nos ayudan también a madurar espiritualmente. Por eso te damos gracias, porque sabemos que en todo eso estás tú, Señor obrando. Las tentaciones sabemos que no vienen de ti, que tú no puedes ser tentado por el mal. Por tanto, reprendemos toda obra del diablo, todo plan del enemigo para hacernos alejar de ti, Señor, para hacer que nuestra fe mengüe, Señor, y ayúdanos a crecer y estar firme en los caminos de Dios. En el nombre de Jesús nos sometemos a ti y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.